Hay cosas en la vida que ni siquiera la ciencia puede explicar, como por qué los niños se enferman de gravedad, si deberían ser inmunes a cualquier dolor. Sin embargo, en el Día Mundial del Niño con Cáncer, el 15 de febrero la Fundación Juega Terapia, tiene una posible respuesta en su emotiva campaña para rendirles un homenaje, te mereces un aplauso donde nos muestra que estos angelitos nacieron destinados a ser héroes. La gente suele estigmatizar a los niños con cárcel, suelen pobretearlos e incluso a muchos les suele dar lástima, pero esto solo es parte del enigma del padecimiento, no obstante, un aplauso busca sensibilizar y concienciar sobre una enfermedad. Ya que en la mayoría de los casos, los pequeños enfrentan su padecimiento con la mayor energía y positividad, poniendo de cara una sonrisa como su mejor arma para luchar por la vida, aún en los momentos más críticos. YouTube este es el tercer año que Juega Terapia, se empeña en lanzar un homenaje a los infantes, el tono es como siempre positivo, vital y optimista, un tono que nos gusta trasladar a todo lo que hacemos y muy especialmente a los niños y a sus familias, asegura Ana Rubau, directora de marketing de Juega Terapia. Añadiendo que muchas personas siguen, comparten y apoyan en las redes sociales los mensajes de energía positiva que lanzamos cada año en las campañas de concienciación. El protagonista de este gran proyecto es Álvaro, quien acaba de terminar su tratamiento de quimioterapias, cuenta que sus papás le han dicho que merece un aplauso, pero con su gran corazón. Dice que prefiere que la ovación sea para sus amigos que aún están en tratamiento, para las mamás, que tienen la fuerza de acompañar a sus pequeños en todo el proceso, para los papás, los abuelos y para su perro Max, quien lo ha esperado en todo momento. Youtube con el emotivo video, Juega Terapia busca que la sociedad se una a la iniciativa y que con una ovación les haga saber a todos los niños con cáncer el apoyo de la comunidad y tengan un reconocimiento propio. Nos parece que un aplauso es la mejor manera de agradecerles su fuerza y animarles y decirles que hay mucha gente detrás de ellos apoyándolos. Como era de esperarse, la campaña se ha hecho viral bajo el estado. Hablamos de cáncer, movimientos sociales niños con cáncer vive.